El más pedido y el más solicitado y luce muy bien en uñas cortas Hoy les tengo un vídeo especial sobre una tendencia clásica pero hermosa El manicure francés en uñas cortas Les voy a enseñar cómo hacerlo de manera fácil y rápido Y además les va a durar muchísimo tiempo Así que comencemos Lo primero que necesitamos es esmalte blanco, esmalte transparente Un pincel fino o si quieres darle un toque extra de estilo Entonces puedes utilizar un esmalte de color Primero es limpiar muy bien nuestra uña Hacernos nuestro manicure Y luego vamos a seguir los siguientes pasos Preparar la uña limándola Luego vamos a aplicar una capa base transparente Como puedes ver para protegerlas y que dure más tiempo Y después con nuestro esmalte blanco y un pincel fino Trazaremos nuestra línea o nuestra sonrisa de francés Este es un micro francés Luego sellamos muy bien Si es de llevar a lámpara curamos Luego limpiamos y listo Este sería el resultado Por supuesto no olvides hidratar tu cutícula Para que se vea mucho más profesional En el caso de que piensas que no tienes buen pulso Puedes utilizar cintas adhesivas en forma de media luna Como guía para obtener una línea recta y precisa Pero mira este es el resultado Que hermosas lucen las uñas cortas con el francés Y por supuesto yo te he traído muchos diseños acá Para que puedas disfrutarlos y llevarlos también en tus uñas Algunos son sencillos otros son combinados Y es que hay diferentes tipos de francés Además del diseño blanco clásico en las puntas de las uñas También puedes experimentar con variaciones divertidas y modernas Por ejemplo puedes probar el manicure francés inverso Donde el color se aplica en la punta de las uñas Y el resto se la deja al natural También puedes jugar con diferentes colores y patrones Para crear un look único Otra opción es agregar pequeños detalles Como líneas, flores, puntos o brillos Para darles un toque extra de estilo Recuerda que el manicure francés es versátil Y se adapta a cualquier ocasión Desde eventos formales Hasta looks casuales Entonces por eso allí la importancia De tener mucha creatividad Porque ahí no hay límites Espero que les haya gustado mucho este tutorial express Sobre el manicure francés en uñas cortas Y que hayan encontrado inspiración En las diferentes variaciones que mencioné Si quieren ver más videos de moda, belleza y estilo de vida No olviden suscribirse a mi canal Y activar las notificaciones Para no perderse ninguno de mis contenidos Gracias por estar aquí Por comentar acerca de los videos Eso me anima mucho A seguir creando contenido para ustedes A seguir buscando ideas Así que por eso les dejo estas Con mucho cariño que he recopilado Para que ustedes puedan tener Más noción De lo que es un manicure francés Con diferentes técnicas Diferentes estilos Espero que lo disfruten muchísimo Y en uñas cortas Las uñas cortas Siempre lucen un manicure francés Entonces les dejo estos diseños Y nos vemos en un próximo video Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!